Que ya te vas, que nunca más volverás conmigo Que a tu amor, mi pobre amor, le queda chico Dame la razón, la culpable fuiste tú Recuerda, dejaste de quererme, luego me traicionaste Si te vas a ir, que te vaya bien, no vuelvas Y no regreses nunca allá, porque no te aceptaré Si te vas a ir, adiós y que te vaya bien Adiós, gracias, no sufres mi corazón Y gracias a mi otro amor, tu partida no me afectó Por eso es que soy feliz, por eso vivo feliz Por eso es que soy feliz, por eso vivo feliz Fiesta va dedicada para la familia Guerrero Allá por la primaria Que ya te vas, que nunca más volverás conmigo Que a tu amor, mi pobre amor, le queda chico Dame la razón, la culpable fuiste tú Recuerda, dejaste de quererme, luego me traicionaste Si te vas a ir, que te vaya bien, no vuelvas Y no regreses nunca allá, porque no te aceptaré Si te vas a ir, adiós y que te vaya bien Adiós, gracias, no sufres mi corazón Y gracias a mi otro amor, tu partida no me afectó Por eso es que soy feliz, por eso vivo feliz Por eso es que soy feliz, por eso vivo feliz Y gracias a mi otro amor, tu partida no me afectó Y gracias a mi otro amor, tu partida no me afectó Gracias por ver el video.